Primero necesito que me entregue una carta de no adeudo y que borre todas mis fotos íntimas. No sé de qué está hablando. Yo que están haciendo es ilegal, y lo saben. Señorita, le aseguro que nuestra empresa es 100% ilegal. Pero si mi compañero le hizo algo, dígame. Sí, a ver. No tengo tiempo para denunciar. Si terminamos con esto ahorita, ¿Tienes el dinero? Sí. ¿Vas? Págame. No. ¿No qué? Entonces, ¿a qué viniste? Perdón, pero después de lo que pasó la otra vez, quiero dárselo a tu jefe. No me voy a arriesgar. A mí se me hace que ni traes el barro. Ahora mismo le mando tu video a tu abuelita a ver qué piensa en su nieta. No, no, no. No, mira. No. Se lo voy a dar a tu jefe y quiero un recibo. No, no lo creo. Ya, por favor. Depósitalo y ya. Quiero salir de esto, por favor. Si quieres, después nos tomamos ese café. Bueno. Vamos. Vamos. No le. Yo creo que mejor te espero aquí afuera. No te estoy preguntando. Rápido. Pásate. Ay. ¿Qué hacemos? ¿Va a estar bien? ¿Sabes qué? Le voy a hablar a Limbea y a la policía. Sí, 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 sí. No podemos dejar pasar más tiempo. Bueno. Sí, habla el licenciado Pedro Medina. Necesitamos ayuda. Sí. A ver, estamos en la calle. ¿Quién era ese tipo? ¿Cuál tipo? No te hagas. A ver, yo solamente vengo a pagar mi deuda, ¿sí? Pagas y nos vamos. Pero si siento que estás haciendo alguna tontería, ya no te voy a llevar a ningún hotel, sino que aquí mismo te voy a hacer pagar toda tu deuda. Y con creces. ¿Sí entiendes? Mariano, ¿puedes pasar un momento, por favor, que tu amiga espere un segundo? ¿Cómo se te ocurre traer a alguien aquí? Y más a una deudora. Me aseguré de que viniera sola. Además, nos trajo todo el malo que nos debe. ¿En serio? ¿Lo contaste? Sí. Se veía un buen pago de billetes. Pues nunca lo habías contado. Algo así. Sí serás. Señorita, pase, por favor. Adelante. Tome asiento, por favor. Gracias. ¿Me comenta mi colega que viene a liquidar su deuda? Ajá. Muy bien. ¿Me entrega el efectivo, por favor? No. Primero necesito que me entregue una carta de no adeudo y que borre todas mis fotos íntimas. No sé de qué está hablando. Creo que están haciendo es ilegal. Y lo saben. Eh, señorita, le aseguro que nuestra empresa es 100% legal. Pero si mi compañero le hizo algo, dígame. Sí, a ver. No tengo tiempo para denunciar. Si terminamos con esto ahorita, solamente me llamo mi carta y paramos. ¿Está bien? ¿El dinero? No. Primero lo que les estoy pidiendo. No. No está usted en posición de negociar. Quítale el dinero. No. Sí. A ver. No. A ver. Esto no es ni la quinta parte de lo que debes. ¿Dónde está el resto? ¿Sí? Estamos atendiendo una queja vecinal debido a que nos informan que aquí hay un negocio sin los debidos permisos. Este... Sí, déjeme decirle al patrón. No, espérame, espérame. Espérame. ¡Ya nos cayó la policía! ¿Qué pasa? Me vas a pagar todo esto, ¿oyes? ¿Y tú? Se venían a la cárcel, te lo prometo. Yo me voy a encargar de que todo el miserable internet se entere de quién eres. Dame tu celular. Sí, 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 eso no solamente... Dame tu celular. Es una extorsión. Espérame. Espérame, Adrián. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ábreme! Ey, un momento. ¿Es usted el dueño de la casa? Es... No. Ahorita vienen. Me informan que operan como negocio. Muéstrame los permisos. ¿Cómo creer? Esto no es negocio. Ey, con permiso. ¡Ayuda! ¡Alguien! ¿Ya nos atraparon? No, no, es cierto, está mintiendo, está mintiendo, se lo juro, se lo prometo. Es más, ella es deudora. Me dijeron que ella es una deudora. ¿Los mensajes? ¿Todas estas llamadas? No, no, no. ¿A dónde crees que vas? Suéltame. Suéltame. Yo no hice nada. ¿Ah, no? ¿Extorsionar es no hacer nada? Además, distribuiste fotos íntimas de mi amiga por internet. Tiérselos ya, por favor. Sí. Sí, no. Gracias, no sé cómo les voy a pagar esto. No, hombre, no, no nos tienes que pagar nada, solo ya no te metas en más deudas, por favor. Muchísimas gracias, eh. A sus órdenes. Gracias. ¡Guau! Sí. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos al dicho a festejar? Sí. ¿Se les antoja algo? Una agüita, ¿no? Ok. Vamos, vamos, vamos. A ver. No exageraron, ¿está? Bueno, si quieren les traigo otra. No, 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 ya, papá, no, tampoco hay que exagerar. Estamos celebrando, mija. Ya tienen un mes sobrio. Sí. Y ya casi salimos de deudas. ¡Muchas felicidades! Pero recuerda, solamente un día a la vez. Bueno, la verdad es que sí, desde que dejó de tomar, ahorramos mucho. Bueno, y con la energía que tengo ahorita, podría tomar otro trabajo, ¿eh? Créanme. Pues, aquí siempre nos hace falta ayuda. Porque aquí alguien no tiene ojos para el teclado. ¿O no, Pepito? Ay, sí, ay, Pedrix. O sea, no, ya nos exhibiste. Ya nos exhibiste. Oigan, ya en serio, muchísimas gracias por ayudar a mi hija a enfrentar a estos extorsionadores. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, pues, ¿para qué son los amigos? Para eso. Y a ti, mija, una disculpa. No fui el padre que debí haber sido. Espero cambiar las cosas. Está bien, también era mucha presión, no eras tú. No es excusa. Nos metí en deudas que no merecías y te dejé sola. Gracias. Bueno, lo importante es que se libraron de esa y ya no van a caer en una aplicación como tal, ¿no? Lo que sí, ¿supiste que terminaron en la cárcel? Pero hay miles de aplicaciones como esa. Peores. Por eso, antes de endeudarse con algo, hay que recordar siempre una deuda 20 en género. Así es. Sí. Entonces, ¿hago la otra pizza o no? Sí, por favor. ¡Papá! 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 Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.